¡El sabor! Amor, amor, amor Dicen que yo soy yo Para Mario y Mario Quiero La señora Biblia La pequeña Mayday Busco solo para todos Todas las marinas libertad Son dinero de amor Por el no sé lo que tiene El pequeño rap Poquitos, boquitos Y si yo te amo Y mi amor, amor, amor La más hermosa Dicen que yo soy yo Hasta el final de los tiempos Mi linda Inies Que soy borracho y loco también La más verde Y nadie salvador Pero no saben que yo Para Chamo Hermana Divania El nombre igual Nunca te dejaré Quírimos Dragón Carroñeros de la Prusia La chimpita Nadani Nadani Y nadie salvador Y para Para Chávez Y yo volví loco Todas las redes Sede y yo traigo Calavera Y la bella milla Nadani Calavera Junior Poligoma La chivita Para superhielo fan Pequeño Malditos Van Ahí Vamos a ver El despertó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!